Aquí estamos presentes en un evento que se nos ocurrió hacer aquí en Berazategui con el desafío de lograr el evento de mayor convocatoria a nivel nacional de Pesca en Kayak. Lo hemos logrado, un evento que fue declarado de interés municipal. Le damos la Copa de Autonomía al equipo ganador, que fue la asociación de PAC, que es Pesca en Kayak. Fue un encuentro de gran camaradería con grupos desde todo el país. Se convocaron con un encuentro libre y gratuito. Contentísimo, la verdad contento. Estos eventos tienen que seguir. Lindo el día, gracias a Dios. Me llevo un premio, un calla para mi hijo. Así que, sin palabras, muy emocionado, muy emocionado. La verdad que no lo puedo creer. Primer trofeo de Pesca, así que más que contento. Calla Fishing es un deporte, es como una terapia. Para la gente es una terapia, por lo menos para mí es una terapia. La conexión con la naturaleza, la pesca, la verdad que es inexplicable. Tienen que experimentar y comprobarlo por sí solo a la gente. La verdad que es muy lindo. La verdad, pertenezco al grupo de UPEC, participando hoy en este concurso. Segundo puesto, la verdad que inesperado, porque las piezas eran bastante chicas. Y nada, sorpresivo además, muy gratamente sorpresivo. El día se portó espectacular, que eso también ayuda un montón a que uno esté más cómodo. Hoy pesqué un bagre de casi 800 gramos con cubitos de pez de raíz. Así que esa fue la carnada secreta del día. Solimos ir mucho al mar con los callas y demás. Y nada, a través del grupo, del organizador del grupo, Andrés Bottini, que es el líder de nuestro grupo, nos invitó a participar y bueno, nos anotamos y acá estamos.